El 21 y el 22 de mayo, Alejandro Granados y Manuel Mora subieron representando a Barranco Bermeja en la Copa Ministerio del Deporte, un festival infantil nacional de tenis que se desarrolló en Bucaramanga, en el cual compitieron en la categoría Bola Naranja y se llevaron todos los títulos. En sencillos, la final fue entre Granados y Mora, encuentro que quedó en manos del formado en la Escuela del Club Miramar, quien obtuvo el primer puesto tras ganar 6-2 y 6-4. Me siento feliz porque me tocó con todos mis amigos y es mi primer festival que me gané este año. Asimismo, en la modalidad de dobles, Alejandro y Manuel unieron fuerzas y lograron el primer puesto para el Puerto Petrolero. El tenista de la Escuela del Club Internacional también habló para Enlace Noticias. Estuve feliz de estar acá porque es campeón de dobles y subcampeón en este torneo y me siento muy feliz en Bucaramanga.